Bien, tenemos con nosotros el joven Kevin Girón, quien tiene pegado en las redes sociales y también en el mundo artístico regional, un tema titulado Vamos a Bailar, pero vamos a dejar que sea el mismo quien nos dé información sobre este éxito musical que tiene el Estado Barinas y la presentación es a futuro en nuestra región y por qué no, en otros estados de Venezuela. Bueno, así es su, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Barinas, si ahora hay promoción con un tema, se llama Vamos a Bailar, es un reguetón electrónico supermovido para que lo disfruten, lo bailen en cualquier discoteca y se lo vacilen. Tenemos información que recientemente te presentaste en un pueblo de nuestra región del Estado Barinas, donde pusiste a bailar a la gente, a la chica y a los chicos y hasta a los adultos también. Sí, tuve la oportunidad de presentarme en la fiesta de Dolores, municipio Roja, se estuvieron bien finas y bueno, estuve aquí cantando el tema promocional Vamos a Bailar, también rompe la disco, pasándola bien chévere aquí con toda la gente de Dolores. ¿Y qué otros compromisos tienes para fechas próximas de presentarte acá en el Estado Barinas o en el municipio? ¿Qué tal la feria de Barinas? ¿No te han contactado para la misma? Bueno, sí, estamos en conversaciones, reuniones para esto, planeando todo esto y bueno, voy a estar próximamente mañana en Sabaneta de Barinas, allí en la Plaza Bolívar para que por allí se lleguen y bueno, pasemos un rato bien chévere. Dame la dirección de la página para que la gente joven baile tu ritmo, tu música y pueda disfrutar de este éxito. Bueno, sí, claro, me pueden buscar por Facebook como Kevin Girón Oficial, también en Twitter como arroba Kevin Girón Music y en Instagram como Kevin Steven Girón Ria, pero ahí siempre estoy publicando, estén pendientes, fotos, las próximas presentaciones, dónde voy a estar, por ahí estén pendientes siempre. Ok, tuvimos entonces esta oportunidad de hablar con Kevin Girón y su tema éxito en este momento vamos a bailar porque tienen las fiestas en Barinas y hay que estar bailando todos los días para tener ese espíritu alegre. En la cámara de TV Calle, Pedrito El Inquieto Lares y quien reportó para ustedes, Jesús Jiménez. Chao, se les quiere mucho.